La semana de la moda de Río de Janeiro dividió hoy sus pasarelas entre la inspiración del arte elevado del pintor francés Paul Gauguin y la copa del mundo que ya impregna todo en Brasil. Las referencias a la naturaleza impresionista de Gauguin estamparon los bikinis de corte brasileño minúsculos bien cortados y ajustados al cuerpo de la firma Salinas, la cual también presentó tops con largos escotes en la espalda y otras prendas para vestir fuera de la arena, en las que predominaban colores calientes y muy vivos como el amarillo quemado, rojo fuego, coral y azul pacífico, además de la clásica combinación de blanco y negro. El Mundial llevó a la pasarela carioca el estreno de los uniformes que usarán los 14.000 voluntarios que trabajarán en los estadios en junio y julio. La semana de la moda de Río es la segunda pasarela más importante de Brasil después de la de Sao Paulo. Sus desfiles comenzaron el pasado martes y se prolongarán hasta hoy viernes.